Oigan, esto es un arranque, tanto es de que empiecen a decir ¡Ay, que son bots y que te mataron y que no sé qué! Es ranque y estoy en diamante o platino, no sé en qué verga estoy Pero no empiecen a decirme que si me matan es porque valgo verga A ver, hagan una predicción, pero ¿en qué lugar creen que quede? A ver, es la primera partida, pongan por lo menos tu top 10, oigan, espérense No empecemos con tanta presión, top 10 por lo menos, holo, virga No, miren, no voy a llegar hasta allá, así que voy a ir a la casa de aquí ¿Valdrá la pena ir a pelear? ¿O creen que sea una estúpida y vaya a perder? Igual en ranked, si no matas y haces cosas, no te dan puntos Entonces yo quiero ganar puntos, bebé Había aquí un plátano ¡Quítate, perra! ¡No digas mamadas! ¿Pero qué verga si lo rafagueé primero yo? Ay, no, gente, llegué en un lugar mierdísima, no tengo nada Soy una estúpida No mames, eh, más mierda no pude haber, más pendeja no pude haber sido Pensé que iba a haber un cofre por ahí así tirado a la verga No seas metiche, le estoy disparando ¡Me cago! ¡Dios, me gasté todas las balas en la otra pendeja y este idiota nada más llegó a rematar! Ya, ya me voy a concentrar, ya, voy a ir segura y bajo mis condiciones Ya, ya estoy hasta la verga Una escopetix de chistes y ya ¡Ay, me dejo muy débil! Dame algo ¡Hola, señorita! ¡Ay, no, esto es una mamada, de verdad! ¡De verdad, puta gente de mierda! ¡No te pases de verga! ¡Ay, si casualmente fue por mí el hijo de su puta madre! ¿Hola? ¡No! ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Esquivo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me está mal haciendo! ¡No, ya me bajo mucha vida! ¡A la verga! No le di ni un puto golpe con el carro Mejor vámonos a la verga ¡Quítate, perro! ¡Chale, me humilló! ¡Ay, gente! ¿Por qué soy tan mala? No, no soy mala, no soy mala Estaban cargando apenas Estaba cargando Estaba cargando apenas las texturas Apenas estaba cargando las texturas, bebé ¡Ay, no, mamen! Siento que voy a caer a morir No sé por qué lo estoy viendo ¡Merga! ¡No lo vi! ¡No! Estoy cansado, jefe Es que en todos los juegos estoy valiendo Miren, me dejaron cosas para mí sola Nada más me hace falta escudos Y ya con eso estoy hecha ¡Pues sí, pero ya jugamos DVD! Ya también hay que jugar otras cosas ¡Oye! Somos chicas multifacéticas y cambiantes Nada más necesito un jetpack Y ya Con eso no muero, bebé Verga, tenía cosas bien buenas ¡No hay nadie! ¡Uy! Justo aquí hay cosas ¡Ay, la verga! Joder, tu puta madre Casi te mato Perro malparido ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Puto Marshmallow! ¡A la verga! Oigan, ¿soy yo o tembló? ¡Ay! ¡Ay! Oigan, no Se los juro Se los juro que sentí Cómo se me movió la silla O fui yo Me marié Se me bajó el azúcar No sé qué pedo Pero se los juro que sentí ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta bato! ¡Pérame que estoy! ¡Ah! ¡Ya me tienes hasta la verga, eh! ¡Ya vete a la verga! ¡Tenía mucha drama Por pelear, hijo de tu puta madre! Oye, le bajé yo a un verguero Y el otro no lo mata ¡Ah! ¿Dónde está este idiota? ¡Ay! ¡Ay, no! La verga Que se peleé ese con el otro Y ya de ahí voy yo No, me atore Ya valió verga esto ¡Evacúen! ¡Queda uno! Ya lo vi ¡Evacúen! 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 ¡Ay, me prolapso! ¡Dios! ¡Evacúen! 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 ¡Evacúen!